Está dedicando a explantar a muchas pacientes que han presentado síntomas por tener implante. Les traemos una calientita. Una de las actrices venezolanas más galardonadas en tierras mexicanas es Marjorie de Sousa, quien ha destacado por su innato talento en las telenovelas que ha interpretado. Sus papeles en Gata Salvaje, La Desalmada, Amores Verdaderos, entre otros, son los que la catapultaron a la fama en la que se encuentra ahora. A la fecha está trabajando en una serie para la plataforma Pix, la cual se titula Cómplices. Pero su fama se ha visto interrumpida por un intruso que afecta gravemente a su salud. Y fue por eso que hizo un cambio que marcó un hito en la vida de la modelo y mamá. Grande fue la sorpresa de sus seguidores al enterarse a través de las redes del artista que decidió quitarse los implantes de senos, esto debido a problemas de salud. Hace unos meses decidí explantarme con un médico muy reconocido que se está dedicando a explantar a muchas pacientes que han presentado síntomas por tener implante. Entre ellos estaban hinchazón, migrañas, picazón y hasta pérdida de la vista. Fue tal el dolor y la incomodidad que sentía que hace tres meses decidió realizarse la cirugía. En el video que publicó en redes reveló que este problema llegó tan lejos que ni le permitía trabajar. Este ojo completamente cerrado, pegado, el cuello era un ardor y picazón. Me la pasaba enferma, me volvía alérgica a todo. No me podía parar de la cama, no podía ir a grabar, era una cosa muy rara, declara la joven. Es por eso que finalmente decidió ponerle un stop al problema y ahora, con unos pechos más pequeños pero sana, presume de su nueva apariencia. Pero la venezolana no sería la primera en unirse a este grupo de mujeres que ya decidieron retirarse aquello que les incomodaba y no se avergüenzan de ello. Con mucha valentía, algunas de ellas incluso postearon fotos en la colorida red. La famosa Carmen Aúb decidió extraerse los implantes en el año 2020 para el año entrante publicar una fotografía que demostrara las cicatrices de la cirugía. Luego tenemos a Romy Marcos, hija de la popular vedette cubana Niurka Marcos. En el 2021 la joven tomó esta gran decisión, pues según ella sentía que el tamaño de sus senos era proporcional a su cuerpo. Otra de las actrices que se sumó a este grupo de féminas fue la actriz Esmeralda Pimentel, quien declaró que comenzó a sentir molestias en sus pechos y en marzo de 2022 se quitó los implantes mamarios. Y así tenemos una lista larga. La actriz Michelle Renaud, Tali García, Victoria Beckham, la conductora Laura G., entre otras. Pese a que cada vez es más normalizado ver cómo una mujer decide retirarse los implantes estéticos mamarios, hay muchos que aún las critican, pues creen que están malogrando su cuerpo. Y es que ya sea por salud, estética o cualquier otra razón, las famosas que principalmente lo hacen usualmente no tienen opción, pues padecen de enfermedades que hasta las podrían conducir a la muerte. No olvidemos que los senos son uno de los órganos más importantes para la mujer y no es fácil pasar por una cirugía como esta. Ahora nosotros te preguntamos, ¿crees que esta acción pudo salvarles la vida? ¿Consideras importante una cirugía estética en la vida de una famosa? Haznos saber en los comentarios qué opinas tú. ¿Por qué crees que casi todas se realizan una? Y ahí tienen mis preciosuras. Suscríbete y presiona la campanita para recibir notificaciones de todos nuestros videítos. ¡Nos vemos pronto!